Aquí dice que está una chica guapa, vamos a ver, oye, esa es la chica guapa, esa es la chica guapa que me van a presentar. ¿Cómo se llama usted? Salomé. Salomé, siéntese ahí Salomé. Vamos a ver si es verdad, tanta belleza. Claro, pues por supuesto, no ve, pura belleza chonera. ¿Usted es chonera también? Por supuesto, no ve esta pinta. Pero en todas partes mujeres bonitas. Claro, pero Chonera se caracteriza por sus mujeres guapas, y aquí yo. ¿Quién es la más guapa entonces? Se podría decir que sí. ¿Ah? Se podría decir que sí. ¿Ustedes, quién le han dicho que quién le ha mentido diciendo que usted es guapa? ¿Cómo que quién me ha mentido? O sea, yo todos los días me miro al espejo y me veo guapa, así que nadie me ha mentido. Eso es amor propio. ¿Amor propio? Así es. ¿O amor prohibido? Ay, también. Amor prohibido. Usted es bonita, usted es hermosa. Ay, gracias. Son tus ojos de cariño. Mis ojos de cariño. Sí. Pero ¿tienes pareja o no? No, no tengo pareja. Estoy solita. Sí, solita. Tú eres la mujer que yo la entrevisto tan sola. ¿Qué pasa? No sé. Tal vez. Se va al ganado. Se va al ganado. ¿Qué pasa? Tal vez es tu presencia. ¿Mi presencia? Ajá. Y no dice. No, pero donde sea que en la entrevista están solas, no tienen marido, no tienen... Bueno, pero yo sí estoy sola. ¿Qué sí estás? Sí. No sé las demás y estén solas. ¿Y qué me dijo usted? No, no tengo hijos. Ah, ¿tú es Coco? Coco, sí. ¿En serio? No, no soy Coco. ¿No es Coco? No soy Coco. ¿Ya pasó por las armas? Ya, ya pasé esa etapa. ¿Ya tienes un amplio recorrido o un recorrido más o menos? Un recorrido bajo ahí. Un recorrido bajo. Perfil bajo, sí. No, no es que has tenido un gran recorrido. No, no, es pequeño, pequeño. Ah, ya chévere, así es, bueno. La vida de recorrido y... ¿Y qué tal en ese recorrido? ¿Le fue bien o le fue mal? Ay, me ha ido muy mal, sí. Y ahora quiero encontrar a una persona... Es que la recorrió o no la ha recorrido bien, por eso que le ha ido mal. Sí, yo creo que sí. Por eso estoy buscando una persona que me recorra bien. Que la recorra bien. Sí, que me recorra bien. Exacto. Ah, ya chévere. Esa es la palabra. Entonces, tienen que ir a las redes sociales para que la recorran bien. Ay, bueno, yo estoy como Salomé, soy Salomé TV. Así me pueden encontrar en Facebook. ¿En la página? En la página de Facebook. Ah, Salomé TV. Salomé TV, así, para todos mis seguidores. Para que la recorran, algún man que la quiera recorrer bien, ya saben. Quizás uno tenga la suerte de encontrar a uno que sepa bien recorrer así. Que te haya. Claro, está bien, pues. Porque a veces no solamente es el recorrido, sino que el recorrido con otras cosas, con curvas, con regalos y todo. Ah, claro, sí. Uno, por supuesto, espera a una persona detallista. ¿Y cuántos amores has tenido usted? Yo he tenido cinco contaditos. ¿Cinco? ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. ¿Veinticinco? Sí, mucho, mucho. No, no, está bien. Está bien, seguro. O me faltan más. Ah.